Bueno, lo personal es político en primer lugar es un eslogan de la segunda ola de feminismo que precisamente hablaba de cómo en este momento temas que hasta entonces habían estado ocultos, cuestiones relativas a las relaciones familiares, a la violencia, a sus asuntos domésticos, los temas de las mujeres no habían tenido, no habían ocupado este espacio político, este espacio público y entonces como la segunda ola de feminismo fue fundamental para sacarlos a la luz, politizarlos, es decir, analizarlos no solo desde una perspectiva personal sino como una serie de cuestiones que afectaban a todas las mujeres de forma global, o sea, una opresión que era, digamos, venía por parte del patriarcado. Entonces, bueno, por un lado rinde homenaje a la segunda ola de feminismo porque también, como ha explicado Sofí, el documental se desarrolla en paralelo, ¿no?, gracias a los movimientos, al feminismo, a los movimientos por los derechos civiles y también a cuestiones técnicas, también es en los años 60 cuando hay equipos técnicos más ligeros. Y entonces, bueno, va todo junto y también creíamos que no solo por rendir homenaje a la segunda ola sino porque también nos parecía una forma interesante de buscar estas interconexiones entre el documental y el feminismo, es decir, no solo en cuestiones de temas, de temas que las mujeres ponen delante de la cámara sino también por cómo ha contribuido a modificar la forma que entendemos el documental, ¿no?, priorizando asuntos como pueden ser las narraciones en primera persona, comprendiendo, abordando la historia, si quieres, nos tiene una perspectiva más desde abajo, lo que aquí entendemos como intrahistoria, o sea, creemos que también este eslogan ha tenido, bueno, gran influencia en todo el pensamiento y en la forma documental. Bueno, la incorporación de la mujer ya había sido antes, o sea, desde los inicios del cine ya hay mujeres trabajando, ¿no?, por ejemplo, pues, Alex Gay Blanche es una de las primeras directoras ya en la época silente, incluso ella se considera como la primera cineasta que hace una ficción. Entonces, yo creo que la época de los años 20-30, 20, hay un mayor papel de las mujeres, luego con el sistema de estudios, esto es más complicado, sobre todo el acceso a puestos de dirección, pero las mujeres siempre han estado también como montadoras, script, guionistas, obviamente como actrices, ¿no? Y en el documental realmente es a partir de los años 70, ¿no? Antes habíamos tenido, pues, figuras como Lenin Riffelstein o como Speer Suf en la Unión Soviética, que también es una cineasta pionera en todo el trabajo de fan footage, ¿no?, ahora que nos parece una práctica tan absolutamente moderna y rompedora, ya Speer Suf la trabajó en los años 20 con la misma lógica con la que la entendemos ahora. Y en los 70, es un poco como te decía antes, hay un renacer del documental en general, sobre todo, pues, por todos los avances técnicos que hay, cámaras de 16 milímetros, sonido sincrónico y por los movimientos de los derechos civiles. Entonces, esto hace que, por un lado, es mucho más barato producir películas y también, pues, toda la lucha feminista ropa, ¿no? El documental muchas veces se entiende también, está muy involucrado el activismo, ¿no? También como películas que sirven para reflejar los problemas inmediatos, para fomentar luego debates posteriores, o sea, es un documental muy vinculado a la propia lucha política en el sentido de generar debates, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que es un poco de golpe, ¿no? Y encontramos también, pues, en Estados Unidos figuras que ya habían trabajado, como Joyce Chopra, que había trabajado en el cine directo, pero luego se empiezan a crear incluso también, pues, las primeras distribuidoras de películas, Women Make Movies, New Day Films... Entonces, creo que todo esto también contribuye, ¿no? No es solo que haya cineastas que quieren hacer películas, sino gente que escriba sobre ellas, festivales que las muestren, distribuidoras que puedan funcionar no solo como distribuidoras, sino como archivo, donde todas estas piezas se conserven. O sea, que es toda una infraestructura, ¿no? Que quizá en un país como España no tenemos. Bueno, había varias ideas. En primer lugar, sí que nos parecía, como ha comentado Sofía antes, partir de los 70 y de Estados Unidos, porque sí nos parece, obviamente, que es clave, y donde hay películas que son claves, no solo para el documental feminista, sino para el documental en general. Y, como entendemos, el documental, la película Doctor Rita, de Michel Citrón, sí que es de estas películas, ¿no?, que hay que ver, y Historia and Memory, de Rhea Tahiri también. Pero luego también queríamos salirnos del ámbito anglosajón, un poco también por esta cuestión de expandir las visiones, ¿no?, porque muchas veces en libros, casi todos, pues tú puedes más o menos encontrar una serie de películas, y esto a ti como espectador individual te puede animar a una búsqueda, y nos parecía que, bueno, que nosotros teníamos que contribuir a seguir ampliando, salirnos de este canon americano, que sí que está, si quieres, bien documentado, y expandir, ¿no?, sobre todo era, entonces, bueno, básicamente fue la idea de tratar de no salirnos un poco del ámbito anglosajón y criterios un poco de representabilidad, ¿no?, nos parecía muy importante tener películas de Latinoamérica, y sí que tenemos dos películas que me parecen muy importantes, por un lado, uno de los primeros cortos, de Sara Gómez, que es una cineasta clave, es la primera cineasta cubana, y ella, bueno, es muy conocida por su película, un largometraje que se llama De cierta manera, que analiza el pelo del hombre, nuevo hombre, la revolución, y también tiene, sí que en cierta forma desmonta la masculinidad, y nos parecía importante, pues, rescatar, ¿no?, estas figuras pioneras que quizá no tienen reconocimiento, o experiencias tan significativas como el colectivo Cine Mujer en México, que, bueno, la experiencia de cine colectivo también emergió, pues, en Francia, con Carol Rosopoulos, o en Estados Unidos, pero, bueno, en México, en el libro hay un artículo, ¿no?, y también me parece interesante por cómo ellas hablan, ¿no?, de que hacer cine colectivo era dos cosas, por un lado, para sentirse más seguras, ¿no?, y para aprender juntas, ¿no?, entonces, en cierta forma, va un poco, es una forma de entender en cine que también va ligada un poco como a los grupos de concienciación de los 70, ¿no?, y, bueno, y luego también tocar temas candentes, ¿no?, como es la cuestión de, como he comentado ya antes, Sofí, toda la cuestión de ver, no ver, y cómo eso está plasmado en la sesión 7, donde tocamos diversas aproximaciones a Oriente, o incluso hablar de, pues, del capitalismo y de relación con los medios, y focalizado en, no solo en Rusia, sino también en todo el área asiática, ¿no?, entonces, bueno, era un poco tratar de expandir, ¿no?, ser lo más representativas posibles. Bueno, estaría en primer lugar vinculado a la propia, a la fragilidad que tiene per se el documental, y ahora estoy hablando del caso español, entonces, bueno, en el documental español, pese a que vivimos un boom en el año 2000, ¿no?, donde más o menos hubo un renacer, incluso películas que llegaron a las salas de cine, yo creo que ese boom ya no es tan boom, hemos llegado a un punto que, obviamente, el documental tiene una visibilidad muy importante, pero, bueno, se sigue sustentando en circuitos, básicamente, como los festivales, ¿no?, y de ahí que un festival como punto de vista sea fundamental, entonces, en primer lugar, por el propio documental, y luego, en España, yo creo que sí, que todo el aparato cinematográfico y la institución cinematográfica sigue siendo muy poco permeable al feminismo, ¿no?, o sea, están los cines de los festivales de cines de mujeres, y aquí, en Pamplona, está el Festival de Cine, que es uno de los pioneros, que va a cumplir este año 25 años, pero, sin embargo, esto es mucha gente, o el público medio lo sigue considerando como cosas de mujeres, quizás esto es un problema de comunicación, ¿no?, pero creo que también los festivales de mujeres tienen dificultades para llegar a amplios públicos y la propia institución cinematográfica no se ha interesado, o sea, esta es la primera retrospectiva que se hace de documental feminista en España, ¿no?, cuando incluso no hay estudios de género en las carreras universitarias, hay muy pocas personas, mujeres, que escriban en los medios, el pensamiento feminista o la teoría fílmica feminista casi no se ha incorporado en España a la academia, entonces, bueno, es que aquí todavía queda mucho por hacer. Bueno, en principio se trata de hablar también estas cuestiones de lo personal es político, qué significaba esto en los 70, cuando surgió este eslogan, qué significa ahora, y cómo también esto ha contribuido a modelar o a cambiar la práctica documental, en el caso, o cómo estamos ante dos cineastas que sí que son transgresoras, ¿no?, Michelle Citroën, pues, mezclando códigos del documental y la ficción, haciendo, utilizando también, de forma analítica, el archivo doméstico, Cambelex, por lo menos en la película que pasamos aquí, y FEM, trabajando más cuestiones como de performance, entonces, bueno, se plantea como pasado y futuro del documental, y desde luego también la aportación de IPS es fundamental para hablar de cuestiones un poco de visibilidad, de su experiencia en el propio festival y haciendo esta labor divulgativa de crear públicos, que en el fondo también, o sea, creo que esto es una oportunidad también para, realmente, ¿no?, me parece muy importante la puesta de punto de vista, sobre todo para crear públicos, ¿no?, porque yo también soy crítica, muchos de mis colegas periodistas vienen aquí y muchos conocen la tradición documental y, sin embargo, de las películas del ciclo, no han visto ninguna. También hemos hecho un intento de que sean pelis desconocidas, ¿no?, pero los grandes clásicos también, incluso gente que conoce el documental.